¡Pastel de chocolate! ¿Has aprendido de pastel de chocolate? Y yo que me alegro. ¡Ay, Dios mío! Es una jodienda. Es una jodienda. Patriz de mañana atracará en Pueblo Pelícano una flota de mercaderes errantes. Debido al mercado anual, el mercado nocturno anual abrirá sus puertas a las 5 de la tarde y estará en el puerto durante las próximas tres noches. El café es gratis, ok. Pues hay café gratis. Esto y esto. Esto y esto. La grosella. Esto y esto. Hola, Shane. Hoy pareces más contento que de costumbre. Tienes razón. No me sentía tan ligero desde que era niño. Déjame adivinar. La cerveza ha estado oferta en el salón. Muy graciosa. No, de hecho, últimamente he estado bebiendo agua con gas en vez de cerveza y me siento como nunca. ¿Sabes? Tiendo a olvidar que tengo amigos y gente que se preocupa por mí y que no pasa nada por depender de ellos. Eso no me convierte en un debilucho. ¡Menudo cambio! Hola, Jess. Tengo algo para ti. Pero si son zapatillas de joya de conejo. Esta. El amor. El amor. Pero si son carísimas. ¿De dónde he sacado el dinero? He decidido dejar uno de mis hábitos más caros. Ahora tengo mucho más dinero. De la cerveza, pues, eso que se ahorra. Y segunda escenita, Dios mío. Las estoy encadenando todas. El tío Shane está en la granja. Dice que te diga que quiere enseñarte algo. Ok. Huevos frescos. Ostras, esto me encanta. Esto ya está. El sueño de toda gallina. Tendremos los mejores huevos de todo el valle. Frescos y sanos. Con ricas yemas doradas. No como esos huevos pálidos y enfermizos de hoja. Me encanta. ¿Sabes, Charlie? Estaba pensando. Un tío como yo siempre está al borde de la desesperación, ¿entiendes? Pero tú y el resto de gallinas me vais a mantener a flote de ahora en adelante. Lo sé. ¿Qué pasa? Es mucha presión. Me encanta. ¿Qué pasa? Mei. Dime. ¿Qué te parece? Son bonitas. Quiero una. ¿Dónde las compro? Son mis gallinas azules especiales Las he criado en secreto los últimos meses Yo, bueno No viviría aquí para siempre Y quería tener algo que dejarle a Jess Le he enseñado a cuidar de ellas No quiero sentirme como un parásito Quiero contribuir de alguna manera Aunque sea con algo así de simple Bueno Más o menos Más o menos Está todo Qué alegría verte Ven a vernos cuando quieras Más o menos la cosa marcha A ver Ya, supongo que le gustará la panfran Cantan los regalos 4 de 10 Shane pasa mucho tiempo fuera y la tía madre siempre está ocupada Así que me tengo que inventar mis propios juegos Bueno, pues ya estaríamos Eh, sí Tengo que llevarle a Harvey Su regalito Que no sé hoy Por ser domingo Si tendrá Si tendrá Uy, una cuchara Un CD Si tendrá algo en la agenda Pero bueno Esto es una vieja cuchara Vamos a venderla después A ver, vamos a la consulta Ya está el solito aquí A ver, toma Ya se acordó de mi cumpleaños Gracias Es genial Siento tener que decirlo Pero Esa temporada de gripe En la temporada de gripe Me hago oro Supongo que Si la gente dejase de enfermar Me iría a la quiebra Bueno, 7 de 8 Gracias al regalazo que le he dado Me ha subido bastante Y el siguiente cumpleaños es el Trasmodius El último día del mercado Nos vamos a la camita Y nos plantaríamos ya en el día 15 Hoy creo que no he vendido tampoco mucha cosa Mira Las quemas valen un 30% más Probabilidad doble de encontrar geodas Sí, y luego me gasto yo el dinero en las geodas No Pues las quemas valen un 30% más Venga Aquí se busca el dinerito Aparte 30% más Es que Claro, ahora ya esto vale 750 Bueno Algo Algo Hemos mejorado 26.000 Y hoy es el primer día del mercado nocturno Hoy los espíritus sienten neutros Hablemos de las geodas Ya sabemos todo lo que teníamos que saber de las geodas O sea que No me vendas la moto, colega Esto así Vamos a seguir con esto Ahí Y como dije Voy a ir preparando ya El tema de las abejas Esto ahí Y eso ahí Y a ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tendría que crear otro de ovejas 5 de hierro Jarabe de arte. Vale. Trato de hierro. Bueno, madera. Es lo que me falta. Jarabe de arte. ¿Y qué más? Ya está. Carbón. Vale. Pues venga. Y también tengo que crear tengo que crear esto. Y un gote de oro, cuarzo refinado. Venga. Un gote de oro y cuarzo refinado. Vamos para allá. A ver si me puedo crear una imagen mínimamente a ver. La cosa es que quiero crear aquí otra colmena. Así que vamos a poner aquí una colmena. Ahí. Y luego todo esto. Vale. Esto, esto. Esto y esto. Y esto fuera. Y esto fuera. Vale. Porque la cosa es que lo quiero hacer todo automatizado. De modo que voy a tener esto así. con otro aquí. Ahí. No, pues sí. Se entiende. Se entiende que es ahí. Ay, mierda. Bueno. Otro aquí. Ahí. y aquí poner otro. O sea, poner como una fila y luego aquí otra fila. Es un poquito complicado porque no tengo tantos recursos como querría. Pero bueno. Poquito a poco. Venga. Este aquí. Ahí. Y entonces para pasar por el medio. Vaya. Y estas tres es de aquí. Ahí. Y luego poner esto así. Vale. Ahí. Y ahora aquí en medio otro. Ahí. Estupendo. Estupendo. Ahí. Y de ese modo pues ya lo tendríamos automatizado. Y no tendríamos tampoco que esto ahí. Oh, qué pena. Oh, ya no tengo más. Bueno. Bueno, se entiende lo que quiero hacer. Se entiende. Me he quedado sin qué. Sin lingotes de hierro, ¿no? Bueno. Eso tiene fácil solución. Sí, porque estos los quiero también automatizar. O eso. O quitar este y este. Y hacer uno de iridio para esta zona. porque así recogeríamos bastante miel. Recogeríamos la miel de esto, la miel de esto y la miel de esto. Y podríamos hacer diferentes ya aparte de las flores recogeríamos también la miel. lo cual vendría bastante bien. Vale. Ok. O sea, creí que me iba a quedar corta de madera y de lo que me ha quedado corta... y lo que me ha quedado corta es de hierro. Bueno, pues vamos a ponerle remedio. Vamos a ponerle remedio, vamos a darle ahí un poquillo de caña al tema del de esto y voy a coger un lingote de iridio, una pila y qué más, qué más era para... y un lingote de oro. Vale, un lingote de oro para hacer el de iridio. El de iridio eran eran 24 casillas alrededor. O sea, eran 5 y 5 1, 2, 3, 7 no... 1, 2, 3, 4 y 5 vale, 5 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y 5 vale, y esto ahí esto ahí y ahí el mercado nocturno está empezando estupendo vale, creo que creo que me he pasado es 1, 2, 3, 4, 5 sí, es aquí es aquí vale pues es esto esto sería de hecho voy a poner de límite voy a poner esto de límite de aquí aquí porque esto seguramente se me irá en nada de aquí a aquí y de aquí y de aquí a aquí ok bueno, más o menos y ahora si cojo esto y esto y sería de aquí aquí vale y aquí ahí de hecho 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 yo no lo sé cuando mañana esté mojado entonces lo veré porque yo no me aclaro nunca con estas casillas deberías debería haber hecho lo de poner como el como pasan los sims vaya que vas a poner como el objeto y te dice las casillas que te va a ocupar lo que pasa que bueno estamos muy mal acostumbrados los que jugamos a los sims pero bueno se entiende a ver vamos a ir al mercado nocturno a ver qué es lo que qué es lo que podemos sacar de él aparte creo que también podemos llevar regalitos y es un modo para también socializar y tal así que me voy a llevar florecillas me voy a llevar cositas ojo de tigre esto el topacio esto y esto también esto y esto lo dejaré aquí y de hecho voy a llevarle algo a Grobus porque como paso paso por ahí venga vamos a ver qué es lo que nos encontramos que al contrario que otros eventos aquí pues no se para el tiempo aquí tienes tenemos que tener cuidado a la hora de de estar atentos y tal para que no nos pille la hora a ver zanahoria cavernaria jody bueno si eso me ayuda a que jody pues me quiera pues lo haremos sin problema vamos a darle esto a Grobus vale qué es lo que tienes para mí hoy nada no bueno no pasa nada nosotros seguimos tal cual eso sí más adelante no podemos no podremos atender a los eventos de Grobus porque nos falta nos falta el puñetero el puñetero pergamino el último pergamino el rojo que no sale ni a la de 3 a ver me encantan los regalos ahora fuese lo bastante mayor para ver el espectáculo de la sirena bueno aquí tenemos varias varias actividades que hacer podemos pedir café que es totalmente gratis y nos da pues una tacita de café pequeña vale que es lo que saldría de de meter creo que 5 semillas de café en una en un barril vale aquí podemos comprar diferentes objetos decorativos para la casa creo que este barco es mi favorito es único vale este señor creo que por 200 monedas nos lleva a casa rápidamente esto es un misterio esto es tan misterioso me encanta pues vamos a darte esto a ver ¿hueles eso? hay un aroma fuerte en el aire sí sí exactamente lo que buscaba mañana tengo cita en el médico puede que el espectáculo de la senera me ayude a calmar los nervios espero que no se piense en que mi mirada es lo furiosa a ver se quedará como what el invierno puede ser una época muy dura pero este tipo de eventos lo hacen más llevadero te voy a dar a ti a la cebo es que no sé si le gustaba que regalo tan bonito sí creo que es el único personaje junto con Lía pasa que Lía no lo tengo yo tan claro que permite o sea al resto no le gusta nada a la cebo porque es una flor que pincha pero creo que este le sabe sacar el tema medicinal y demás pero bueno a ver qué es lo que tienes tú petrizante té verde pudin ah mira tiene el pez globo lo voy a comprar y así ya me olvido al menos de uno y no lo tengo que pescar y el lenguado también a ver aquí está Lía un lupini original no está mal creo que esto vale un quintal pero bueno es un regalo fantástico a ver cuánto me pides por esto 1200 pues venga la guila roja aquí también podemos encontrar muchas semillas semillas de chiribía judías no sé si había judías en el pack que yo guardé o que planté sé que tengo un kit de lúpulo pero judías no sé mira por si acaso voy a comprar una semillas de coliflor esto bueno cuando llegue primavera ya lo lo compraremos frotes de patata frotes de tulipán col rizada álion creo que cada día o sea estas son las semillas de primavera y cada día salen semillas de diferentes estaciones entonces estas son de primavera mañana el martes 16 de invierno serán las de verano y el 17 de invierno miércoles serán las de otoño y ya pues con eso cerraría todo el ciclo del mercado nocturno de modo que de modo que voy a comprar 20 de estas voy a comprar 20 de estas y voy a comprar dos judías vale y de col rizada también compraré 20 ahí y ya está el álion y demás ya lo compraremos cuando toque cuando podamos plantarlas fuera y demás en este chachi pistachi que estamos haciendo fijaos es que me encanta me encanta la brujita bueno la brujita la mercader ambulante que viene de otro como de otro mundo o de otro reino y lleva siempre consigo el cerdito con el sombrerito y demás es como es muy muy cómico a ver el espectáculo de la sirena o o o o o o o Esto recuerda mucho al mini juego A cuando Esta señora Joder, me sale Alice Sí, pero no es Alice Sí, la señora que tiene el pelo azul Que ahora mismo no me sale el nombre Se está haciendo tarde, ya lo sé que se está haciendo tarde Pues esa señora La tenía esa escena tan psicodélica Y bueno, pues esto recuerda un poquito A esto que esto es como un minijuego Porque ahora tenemos que hacer Como la recreación de la melodía Y no sé si tenemos aquí A lo del espectáculo de la sirena No, me parece que no Que no lo tenemos Bueno, pero como se está haciendo tarde Mejor Mejor marcharnos ya De hecho creo que voy a utilizar viaje rápido y demás Porque ya no queda nadie Por 250 Venga, pues dame Llévame a casa, por favor Nos ha hecho muy tarde el asunto este De la sirena Pero bueno Está bien Está bien Venga, esta misma Está curioso Está graciosete El evento este Ya estas Y estas También son regalitos Venga Y está graciosillo El tema de la De la sirena Lo iba a hacer como de oído Pero va a ser que no Porque es muy tarde Y yo quiero hacer las cosas con tiempo Mañana podemos O sea No es de hacerlo todas las noches Porque te dan un premio Y es un premio global Y ya está Pero bueno Puedes intentarlo Pues eso Las tres veces Igualmente también tienes la guía De la propia Del propio tema Musical Del Del mercado nocturno Que es exactamente el mismo Es exactamente el mismo Que el de Esto lo voy a guardar aquí Aunque luego lo pasaremos allí Y ya estaría Vale Vámonos Y voy a poner el cuadro este Pues por aquí Mismo Ahí Que adecente Es adecente un poco la gasa Que la tengo Vamos manga por hombro Porque estoy esperando Ampliarla para ya decir Venga hoy Decoración Pero bueno Ni de coña Es todo lo que me he gastado hoy Pero en fin Es lo que tiene Hemos recuperado parte Pero no todo A ver Eso esperan Dos dedos de nieve mañana Hoy los espíritus Están descontentos Para variar Vamos a meter Esto aquí Y que creo que son Tres de estos Hacen uno de esto Un café triple Oh, mira Y... Exactamente O sea, estaba yo esperando Digo Es hasta aquí Es hasta aquí Y estaba yo esperando esto Bien Pues vamos a vender No sé Por cuánto Podré vender esto Pues Vamos a hacerlo Vamos a dejarlo ya Todo preparado Entonces sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí Y así Los prefiero poner así En fila Más que nada Para no tener Un, dos, tres, cuatro Y cinco Sí, aquí Dos, tres, sí Vale Y entonces pues Esto lo quitaríamos Y tendríamos aquí El tema este Ya he automatizado Y demás historias Vale Voy a vender también esto Voy a poner esto Y esto ahí A ver si es posible Y esto Por ahí Voy a coger esto Y qué más había Ah, bueno, sí Madera, ¿no? Madera Y Ahora Vamos a colocar Esto De la mermelada Que no se vende tampoco Muy bien Pero mira Mermelada de uva Vamos a venderla Y a ver Bueno, yo creo que Ya lo tendríamos Más o menos todo Aquí pondré Dejaré estos dos Que no sé si moverlos Un poco Y aquí Colocar esto Ahí Este aquí Y esto ahí Vale Y de este modo Tendríamos Esto ya Automatizado Con Todas estas colmenas Que dices Joder, cantas Sí Porque cuando toque Hacer las colmenas O sea Plantar las amapolas Nos vamos a Putoforrar De hecho Lo que voy a hacer Es mover esto O sea Eran dos Para un lado Vale De modo que Serían dos Y hasta aquí abajo Vale Así Así Y hasta aquí Vale Y aquí Vamos a poner Otro Así Y aquí Y hasta aquí Diría Creo Creo Claro Esto Es ahí Tendría que ir ahí Esto lo pondríamos Aquí Que también También tenemos Que poner También tenemos Que poner En el otro sitio Más de estos Claro Los De hecho No sé si ponerlo Aquí en medio Aquí uno Dos Uno y dos Para que Protejan los cultivos De hecho No sé dónde están Yo tenía más Creo que tenía más Sí Y a estos Estos aquí Os voy a poner Los normalitos allí Y aquí voy a poner Como los especiales No sé cuántas casillas A ver Voy a buscarlo Un momentito No sé cuántas casillas Son De El asunto este De los Espantapájaros Es que Google ya Me conoce Cuántas casillas Son rango Aquí 17 por 17 Diez cuadros En cada En cada esquina Hostia pues Pues está Está más Más que bien Pues aquí puedo Me lo quito Me lo quito Voy a poner Uno aquí Y el otro aquí Y así pues me coge Segurísimo Pero segurísimo Y estos lo que haré Será poner uno aquí Aquí no da No, aquí no da Este es el tope Es lo malo de tener la granjita esta Si es bonita Porque es bonita Pero Es bonita cuando la terminas Pero A ver Entonces sería esto ahí ¿No? Sí, creo que sí Ahí Poner esto ahí ¿Para qué? Porque esto regará hasta aquí Y este regará todo esto Aunque bueno Podría en lugar de ponerlo tan cerca Podría dejarlo aquí O si no Aquí Y hacer un caminito por en medio Sí Diría que sí Sería lo ideal Gelatina prismática ¿Otra vez? Por razones desconocidas Bacalao largo Sí, claro Voy a estar yo Bueno Pues vamos a probar Lo de la Lo de la Gelatina prismática Pero le tengo yo Pues ¿Dónde está tu madre? ¿No está tu madre aquí? No Bueno Pues nada Sin cenoria Cavernaria Sin cenoria Cavernaria A ver Voy a hacer ya lo de la sirena Sí, venga Dámelo Siempre son 1200 O sea que Vale Tú que tienes hoy Tortas Estudión Berberecho Pila Fertilizante Y nada más que me interese Vamos a comprar aquí Mira semilla de melón De tomate Tomate me parece que Ya tengo Pero voy a pedir dos De arándanos Sí que tengo Chile sí Rábano Y amapola Mira pues 20 De rábano Ahí Pentejuela Lúculo Sí que tengo Maíz Vamos a Comprar dos Centrías de girasol Dame dos Y Chile Dame dos Bueno Voy a colgar el retrato De la sirena Aquí Mismo Vale Creo que con esto Recupero Lo de hoy No tienes que hacerlo Lo de la sirena Tienes que hacerlo En el mismo En el mismo momento Porque si sales Y entras Entonces ya se vuelve a activar Y es un coñazo Tener que volverlas a escuchar Que sí que está muy bonito Muy bonito Todo Pero es un coñazo Es un verdadero coñazo Pudint de ciruela Ya sabes cocinar Pudint de ciruela Aquí vamos a dejar esto Disculpa por molestarte de nuevo Pero necesito otro favor Tengo un nuevo martillo Y quiero probarlo En varios metales ¿Podrías fundir Un lingote de hierro Y traérmelo? Ok Si hierro es lo que estoy fundiendo Ahora mismo Vale 6 de 10 Esta es una de las tradiciones Más recientes del pueblo Porque también fue Una de las actualizaciones Casi casi últimas Que puso Pero le he pillado El truquillo Bien pronto ¿A que sí? George Y George ahí ¿Por qué siempre me tienes que arrastrar Estas cosas? Es súper gruñón siempre Vale Vamos a comprar El cuadro este Así ya los tengo todos Y me olvido un poco Reino solar Y no Esto es aquí Hostia No he vendido No he dejado esto para vender Ay que rollo Vale De esto ya lo tengo Creo que todo Calabaza Colchina Ñame Sí Lo tengo Lo tengo todo amaranto Quite uvas Uy el quite uvas Creo que no Voy a comprar dos Y ya estaría Creo que el espantapájaro raro este El del gato No bueno El del gato Mapache El del mapache No lo tengo Venga Hoy estoy Hoy estoy en plan de gastar Venga Venga A ver Hoy Hoy es el día Hoy es el día Vamos a probar Hoy es el día En el que voy a sacar La puñetera canción Está guay Porque te dan Tres intentos O sea O tres intentos Puedes entrar Las veces que quieras Desde las cinco Hasta las Hasta la una y media Pero tienes Tres noches Para intentar Descifrar el código Que luego De este minijuego Hicieron otro Con el último DLC Que es el de la isla Que en lugar de ser Por Bueno Que también es musical Es de canción Pero encima Es como de De ir De ir de un lado a otro Haciendo como formas Y tal Pero sobre todo Es eso Es musical Y tú dices Bueno Como minijuego Como minijuego No está mal Pero me sobra Me sobra Es entretenido Pero me sobra No creo que no es así No sé Sí Mira Ya está Ya está Y me dan Le me dan la perlita Ale Por eso solo se puede conseguir Una vez Por cada Por cada mercado nocturno Por año Y ya lo tenemos Y esta perla No sirve absolutamente Para nada La podemos vender O se la podemos regalar A cualquier personaje Es que creo que De esto Voy a probar Que no sé Si me dará tiempo A pescar nada Sí Venga Mil Mil puñeteros Mil puñeteras Monedas Para bajar Y pescar Ya está En fin Voy a ponerme En posición Eso sí Me voy a quedar aquí Hasta la una Y algo Y ya venderé Ya venderé Todo lo que Todo lo que llevo Vale Alguitas Este tema También es bastante Relajante Para así En plan Chill No está Nada mal A ver Uy Muy rarito Aquí creo que se pueden pescar Tres tipos de peces Que solo se pueden pescar Aquí en el mercado nocturno Que es este El pez asustadizo Luego está uno Que es como el de boca No sé qué Que tiene así una boca Una Ups Una boca súper rara Sobre todo algas O sea Las algas Que en teoría No te deberían consumir Cebo Te lo consumen Y encima Te reducen La calidad Del Del aparejo Venga A ver Y yo que encima Soy una negada Para esto Otro pez asustadizo Se ha vendido He vendido la perla He vendido el diamante Lo he vendido Creo que todo Lo que quería Y me he fijado En que me he traído La espada esta Que De que es de madera No me viene No me viene a cuento Oh mira Super 7 7777 Este es el combo Que si lo hacías Con Kiteshit En Final Fantasy 7 El límite De la cuarta O sea Su cuarto límite En el tema este De la ranurita Si sacabas un 7 Creo que era Muerte automática Fin de juego Creo que era algo así O no 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 Creo que era otro O sea Te daban otra cosa Porque El de juego Juego terminado Era el de Ponerle la carita A Kiteshit Pero creo que si sacabas No lo sé O quizás me estoy Me estoy confundiendo Con otra cosa Pero bueno Me ha recordado Final Fantasy 7 Simplemente ¿Cuánto me han dado Por esto Pez gotas 781 Bueno Joder pues Lo llevo a saber E intento pescar más Me voy antes O algo Pero bueno La gema El diamante 974 Ahora vale un poquito más Esto La perla Que me dan 2500 Al igual que Creo que daban Por la calabaza De oro En el evento De La festividad De los espíritus Y Y ya está 777 O sea El número de la suerte No está mal No está nada mal Y nos plantamos En el 18 De invierno Madre de Dios Hostia Me acabo de acordar Ahora Que el 17 Mierda Es que no No puedo estar A tantas cosas Que el 17 Era el cumpleaños De Rasmodius Y ahora pues Voy a tener que esperar Al año que viene Para darle sus regalos Y ganarme su amistad Bueno No pasa nada Ay Qué raro ¿Cómo? Qué raro Los espíritus Están totalmente neutros Hoy Vale Ok Si quieres hacer A alguien feliz De verdad Dale un regalo Favorito Cuando sea su cumpleaños Ya Ya lo sé Crees que no lo sé Crees que yo no lo sé Vale Vamos a Guardar esto Aquí Voy a Vender El pez Asustadito Este Bueno Conozco un par de recetas Se me ha ocurrido enviarte una Igual te ayuda a conseguir Más Más Menas O algo Cuídate Estofado Acudidas He pensado que sería divertido Enviarte una carta Aunque ahora no sé muy bien Qué escribir Bueno Me da Bocaditos de cimiento Que es uno de sus platos Favoritos A ver Hola May Me gustaría informarte Sobre un acontecimiento Que se acerca La fiesta de la estrella invernal Es Momento De que la comunidad Ya se reúne y piense En toda la buena fortuna Que ha tenido este año Una de las tradiciones preferidas En el intercambio de regalos En el que A cada vecino Se le asigna otro bazar El día del festival Todo el mundo trae un regalo Para su amigo invisible Y le sorprende con algo especial Este año Tu amigo invisible Es Gus No se lo digas a nadie La fiesta se celebrará el 25 Vale O sea Tengo que preparar Se te lo dicen antes Para que vayas preparando un poco Algo para Gus Construir edificios Voy a mover edificios Ahora que ya tenemos El invernadero De hecho lo podemos mover Eso fue también una de las mejoras Ahí Y así pues queda más recogidito Y tal Que bueno Lo único que te pierdes Es el tema de las vallas Y de las moras Que te aparecen Pues por aquí atrás Y por aquí Es lo único Que te pierdes Que igualmente Tienes este arbusto Luego pues te puedes dejar Algunos arbustos por ahí O puedes irte A otro A otro sitio y tal Y por aquí puedes poner Incluso pues Yo aquí me parece Que siempre Pongo un Algo de decoración Me parece Y luego justo aquí Pongo uno de estos Para rayos Y bueno Lo pongo así Un poquito simétrico Y luego aquí A cada lado Un árbol Con su resinera Y demás Pero vaya Que Aquí este Pues quiero construir Quiero construir esto Quiero poner Este Este corral grande Oh También hemos hecho esto Que no sé si Estabas ya para Por aquí Hemos ya Más o menos Ideado Todo para Para las Abejitas Para que tengan ahí Las abejitas Antes de primavera Quisiera poner Aquí una Al menos Y por aquí abajo Hacer otra Sabes Como una especie De 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 muro Y así tener Mucha más cantidad De miel Cuando salga Toda una Pero bueno Es que tampoco sé Si los tendré Los materiales A ver Por eso ahora Pues estoy Estoy talando Estoy talando Muchísimo ahora Oh 19 de invierno Qué horror Veremos Veremos El asunto Este De la De la Baba prismática A ver si hasta Segunda vez Y si no Pues será la tercera Cuando ya me lo Me lo vuelvan a mandar Porque de las dos opciones Que me Que me daban Era O la baba prismática Probar suerte Con la baba prismática O pescar Bacalaos largos Que tú dices Coño Esos son los que Los que no paran de moverse Para arriba y para abajo El tema de De la pesca Y yo es que De verdad El minijuego de la pesca Lo tengo aborrecidísimo Por los Por el patrón Este dardo Que Que me vuelve loca Es que me vuelve loca Pero bueno chicos Lo dejamos aquí Del día 18 de invierno Al día 19 Ya creo que nos queda Pues muy poquito Para terminar La estación de invierno Y empezar primavera Ya con todo automatizado Con el asunto De los De los animales Ya solventado Solo nos quedaría Comprar un conejito Y comprar Si acaso Un conejito Una oveja Y comprar otro cerdo más Para tener Pues más opciones De Tener trufas En En el menú Con las que trabajar Y tal Y eso Pero al menos ya Está todo automatizado Hemos tenido suerte En determinadas cosas Como por ejemplo En encontrar menas de iridio Y en hacer iridios O sea Aspersores de iridio Que ya creo que tenemos Uno, dos Tenemos tres Uno dentro del invernadero Dos fuera Y bueno Y compaginándolo un poco Con los Aspersores normales De hierro Y bueno Ahí vamos a ir Vamos a ir Haciendo Haciendo cosillas El primer día de primavera Va a ser bastante movidito En el tema de Coger Ir a la tienda Comprar Volver Plantar Pero bueno Ya tendremos Tendremos todo Más o menos Más o menos Ya esquematizado Y eso lo tendremos Que Segar Limpiar un poquito El terreno Donde vayamos a plantar Irnos a la mina Conseguir Más Más dinero Atender a los recados Del Del tablón De anuncios Grande Atender a los anuncios Del tablón De anuncios Pequeño En fin De ir haciendo cositas Ir consiguiendo Más money Y terminar De digamos Mejorar La granjita Con el molino Con los estanques Con ¿Cómo se llama? El castillo este De babas Con ¿Con qué más cosas? Bueno De mejorar también El asunto Del autobús Tenemos todavía Un montón de cosas Que hacer Y sobre todo También tengo que Mejorar mucho La pesca La pesca Estoy pegadísima Pero bueno No estoy tampoco Tan pegada Porque creo que Ya he pasado La mitad Pero Pero sí O sea Tener como Un poco De estabilidad Y Ya pues Mejorar La casa principal Quiero que para Verano Del segundo año Mejorar ya La casa principal Y hacer ya Pues Tener nuestro Huequecito En el sótano Que ya para También para El segundo El segundo año Ya creo que Podremos meter Un poquillo más De cuello Y meter Echarle Echarle al piste Como quien dice A Sebastián Y traérnoslo Para la granja Que Sebastián Pues es una Va a ser una Una pequeña ayuda Pequeñita ayuda Y Para nuestro personaje Y Y nada Veremos Veremos Que tal Vamos haciendo También depende Mucho de los Algoritmos De que los Espíritus No sean Favorables De los días Que tengamos De lluvia Aunque bueno Ahora que lo tenemos Lo tenemos Todo automatizado El tema de la lluvia Tampoco me importa Mucho Lo único que me importa Del tema de la lluvia Es de los pescados Que solo salen Cuando llueve No sé si El segundo año Podremos cazar A la leyenda Que es Un Pescado Que bueno Que es así Como un poco Truculento Pero bueno Iremos viendo Iremos viendo A ver si podemos Podemos llevarnos También bien Con los vecinos Y E ir ultimando Un poco El tema De las relaciones Que ya más o menos Más o menos Las tenemos Las tenemos Perfiladas Pero bueno Confío que para el Luau De verano Del segundo año Perdón El Luau Podamos ya Pues llevar Un buen Un buen aperitivo Que aportar al Luau Y que esto haga Que la comunidad Pues nos quiera Un poquito más Y lograr Pues ese plus Que nos quede Con X personaje Y demás Sobre todo Con los que tengo Súper abandonados Willy Rasmodius Jazz Marni O sea Son Y Clint O sea Son los cinco Jinetes del apocalipsis En el tema De relaciones Que siempre me olvido Sam también Aunque Sam Últimamente Bueno Estoy avanzando Un poco con él Pero vamos Estoy avanzando A trancas y barrancas También Encontrar ya El puñetero Último pergamino Para conseguir Relacionarme Con el enano Que está en las minas Que no consigo Relacionarme con él Porque no me entiende Porque no tengo El último El último Pergamino Para hacer O sea Para entregárselos Al del museo Y que este me diga Toma Tienes aquí El diccionario enano Con este Puedes hablar Con el enano Y es que No hay manera De que salga Es que no hay manera Pero bueno Chicos Lo vamos dejando aquí Por el momento Que difícil es hablar Con el enano Sí Es muy difícil Sobre todo Es muy difícil Encontrar el puñetero Cuarto pergamino Así que nada Como ya decía Lo dejamos aquí Por el momento Recuerdo que tengo PeopleCoffee Que en Patreon Tenéis muchísimos Artículos de opinión Muchísimos gameplays Y muchísimo contenido Añadido Por si queréis Ayudar Por si queréis Aportar A partir de un eurito Al mes Podéis tener acceso Al contenido Dispuesto En la plataforma De Patreon Y que bueno Que si no También podéis Arrojarme Vuestro Twitch Prime Cada mes Y que toda llorita Siempre es muy bien Recibida Eso ya lo sabéis Y nada más Los links Os tenéis justo abajo Y eso Solo me queda Dar las gracias Por acompañarme En este nuevo episodio De Star of Valley Espero lo compartáis Por redes sociales Y tantos Gracias por todo Como si me les deseo Super paz y amor Y nos vemos En el Próximo Streaming Chao